Hasta las instalaciones de la Escuela Fermín Amaya, Comuna 1 de Barranca Bermeja, llegó el Secretario de Educación, Óscar Jaramillo, junto con funcionarios de Agua de Barranca Bermeja e Infraestructura, para conocer de primera mano las inquietudes de la comunidad, asegurando que la institución no será cerrada. Primero, lo que hay que aclararle a la comunidad, de toda esta parte de la región, del Arenal, las playas y toda la parte baja de la Comuna 1, es que nosotros, como Secretaría de Educación Municipal, no hemos pensado nunca en cerrar la institución educativa. Jaramillo también dio a conocer que la situación de la escuela es un problema más de fondo, ya que las problemáticas externas, como es la invasión de algunos terrenos, han venido afectando el sistema de alcantarillado. Aquí estamos reunidos con Agua de Barranca, Infraestructura, el personal administrativo de la Secretaría de Educación, mirando cuál es el problema. Sin embargo, aquí parece que hay un problema estructural, hay un problema de invasión de caños por parte de los habitantes también de la misma comunidad, y lo que están haciendo es que en los lugares donde se hacían, donde evacuaban las aguas, fueron invadidas por algunas personas. Frente a la problemática del comodoro escolar, habrá una solución temporal, mientras se adecúan las instalaciones para su funcionamiento. Desde la Administración Municipal y desde la Secretaría de Educación, tomamos la decisión primero de parar un tema de lo que tiene que ver la alimentación escolar, porque con la contaminación que se puede estar presentando en la institución, tan cerca al comedor, nos pueden afectar los niños. Entonces, es una forma de ser seguros a la hora de prestar este servicio. Ese servicio, entonces, lo cambiamos por, en lugar de ser alimentación servida, la pasamos a industrializada. Indicó además que es un trabajo que no solo depende de la Secretaría de Educación, sino también de otras áreas, ante las afectaciones que se presentan en este sector de la Comuna 1.